Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre Juan Manuel Piñeros, el tenismesista sonsoneño que inició con pie derecho este 2022. El tenismesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros inició un buen año deportivo con la participación y consecución de importantes medallas en el Festival de Festivales de la Corporación Los Paisitas, al lado de su compañero de equipo Martín López. Para mí lo más duro fue individual, expertos, donde quedé de segundo porque jugaban solo personas selección Antioquia y de otros departamentos, entonces le gané a Miguel Monroy de Envigado, en la semifinal le gané a Miguel Ocampo de Rizaralda y en la final me enfrenté a otro niño de Río Negro que se llama Juan Garzón. Gané cuatro medallas de oro, bueno fue muy duro, lo tengo que aceptar. Y para mí lo más duro de esta competencia fue defender el dobles y el equipos, porque a mí me tocó definir en el equipos y en el dobles me tocó también defenderlo. El siguiente reto será en el mes de marzo, cuando estos dos deportistas representen a Antioquia en el torneo nacional de equipos en el departamento de Boyacá, certamen para el cual se están preparando. Estamos entrenando de 10 a 12 algunos días y de 3 a 5 a veces hasta las 6, 7 y nos venimos preparando muy duro, haciendo mucho físico, mucha técnica para poder tener buenos golpes y poder ganar en los torneos que se vienen. El lograr más que todo quedar en el podio, en el individual, en el masculino, en los nacionales. Estos dos tenimesistas tienen claras las metas para este 2022, con el apoyo de toda la gente del municipio y de la región. Pues había un torneo en febrero en Argentina que lo cancelaron por temas del COVID y esa era la mayor meta de los dos, pero no se pudo. Pero también es quedar en todos los podios de individual sub 13, quedar campeón y que se dé el torneo de Argentina tal vez en otra fecha. Un saludo a todas las personas del municipio de Sonzón, de todo el oriente antioqueño y de en especial Sonzón y Río Negro que es donde vivo y donde pertenecí casi la mayor parte de mi vida y le quiero decir a los niños que entrenan un deporte, no tiene que ser tenis de mesa, pero que entrenan algún deporte y ahí van a conocernos amigos, van a tener buen físico. ¡Gracias!